¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Ana Garzón y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para empezar tu día muy bien informado. David González, exjugador del DIM con 10 temporadas en el club, fue oficialmente elegido como nuevo director técnico del Poderoso. El Tolima jugará esta noche su partido de vida por los octavos de final de Copa Libertadores ante Flamengo, buscando un buen resultado para pasar la página luego de la derrota en la final de la liga. Cali también tendrá su sueño de octavos de final pero de la Copa Sudamericana, jugará como local ante Melgar esta noche. Miguel Ángel Borja ya tendría todo listo para llegar a River Plate, el club pagaría en total 7 millones de dólares por el goleador y firmaría hasta diciembre de 2025. Los tiempos de Dios son perfectos, puso Borja en su Instagram a la vez que empezó a seguir a River en esa red social, por lo que el anuncio oficial podría darse en las próximas horas. Medios aseguran que el Cali intentaría fichar a Fernando Uribe para su delantera. La negociación no sería fácil pero el club está dispuesto a intentarlo, asegura Pipe Sierra. Nuestra selección femenina perdió 2-0 contra Estados Unidos en el segundo partido de preparación antes de la Copa América que se jugará en nuestro país. La selección femenina sub-20 se quedó con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Valledupar, luego de ganarle a Venezuela 3-0. Los goles fueron de Ilana Izquierdo y un doblete de Gabriela Rodríguez. La de Mayor publicó el calendario de la Segunda Liga de este 2022. Empezará el fin de semana del 10 de julio, mientras que la última jornada del Todos contra Todos se jugará en la primera semana de octubre. Nicolás Hernández le dio el triunfo a Atlético Paranaense. Nuestro crack marcó el 2-1 ante a Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Copa Libertadores. El trofeo de la Copa América Femenina ya está en Colombia. El torneo se jugará entre el 8 y el 31 de julio y los partidos serán en Cali, Armenia y Bucaramanga. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, confirmó en entrevista que está en búsqueda de un lateral, por lo que Santi Arias deberá buscar un nuevo equipo para ser cedido en la próxima temporada. Eso es todo en titulares. No olvides que en unas horas se publicará el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Mi nombre es Ana Garzón y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!